Siempre recomiendo revisar todos los racks y me disponí a ello cuando veo que la señora lleva una camiseta en sus manos. Bingo, tenemos la primera. Por el escudo sé que es de Inglaterra, de rugby. Y por la etiqueta diría que noventa y ocho, dos mil. Pido precio, me dice que tres euros, la voy a llevar. Tenemos la primera. Justo antes de irme, veo que la señora se le cae algo. Y oh por Dios, se me acelera el corazón. Creo reconocer lo que es. Me acerco y antes que lo coloque en el rack, le pido para verlo. Bingo, tenemos una chaqueta capa de la selección italiana, del mundial dos mil dos, está en buenas condiciones. Pregunto el precio y como recién acaba de comprarme, pide dos euros. Tenemos el hallazgo del día, se viene a casa. Dos piezones por cinco euros. Nada mal para una mañana de domingo.